Dime si me vas a querer Si mujer me pongo a la consuela No tengo nada que ofrecer Un colmo con la lluvia Y la luz de la mañana Que entra por mi ventana al cielo Y los brillos y las montañas Y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofenderte el mundo Y no puedo No me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima del portrero Y los brillos darán su canto Y entre lleno al pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo Hará de mi gente lo que espero Un retrato de tu cariño Hoy te quiero Hoy te quiero Hoy te quiero Hoy te quiero ¡Gracias! 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 Que no no tens tots. ¡Gracias! , yo a izquierda i Bolineta. Passeig. Passeig al nombre de los cuatro rétos. Aquí hacía al nombre uno de los tres rétos. Y vamos a comenzar, ¡endplus! Dark, tres, ¡realidad! ¡Oh, yes! ¡Puñen! ¡Puñen! ¡Pasenche! ¡Va, taman! ¡Gracias! 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 Con el bajo y con el trabajo, Zique Mora. Guitarras y mandolinas, Alonso Rodríguez. Mesa de sonido, César Ibarreche. Reducción, Esca Vallejo. Y para nosotros, Dancharis, Peñati Abaya. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Ahora sí, ahora calado por el 30 aniversario de este pedazo de festival. ¡Vamos todos arriba! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!